La puñalada trapera y a traición por la espalda de la madre de Gerard Piqué a Shakira Una vez que Shakira se enteró de la infidelidad de su expareja, ella corrió a los brazos de Monserrat Bernabéu, su exsuegra y madre de Gerard Piqué, para ser consolada. Shakira contaba con su supuesto apoyo a comienzos del 2022. La señora Monserrat en ese momento se hizo la ciega, sorda y muda, pues sabía que su hijo ya tenía un nuevo amor y lo apoyaba y a la vez consolaba a Shakira. Estaba al tanto de todo lo que ocurría. Ella sabía que Piqué pasaba fines de semanas enteros con su nueva novia, Clara Shia Marti, en la casa de campo de su familia en Cabrids. Fue cómplice silenciosa de la infidelidad de su hijo y aún así consolaba a Shakira. Según la periodista Laura Fá, integrante de las Mamarazzi, cuando Shakira se enteró de la traición de su suegra, asegura que fue muy doloroso para ella y eso explicaría las recientes provocaciones de Shakira en contra de su suegra, de colgar una bruja mirando hacia su casa y de levantarlos cada mañana con su nueva canción a todo volumen y mencionarla en dicha canción. Y por último, la cantante mandó a construir un muro que separe las dos viviendas para no verlos. Pero es que Shakira no era la nuera deseada, su suegra nunca la quiso. La relación entre ellas estuvo llena de altibajos. El periodista Víctor Gallarre asegura que en el 2010, cuando Shakira y Piqué comenzaron la relación, su madre se opuso. Y cuando anunciaron el romance a la prensa, su madre quedó en shock. No le gustaba Shakira para su hijo porque era una mujer 10 años mayor que él y además era del mundo del espectáculo y eso para ella era fatal. Además que Shakira no era catalana. En aquel entonces, Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario de cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, era un histórico del FC Barcelona y sus padres pertenecen a la bollante burguesía catalana, tan cerrada como clasista, que ven como un intruso a todo aquel cuya procedencia y apellido no conocen y Shakira era colombiana. Y lo que vino a suavizar la relación entre ellas fue cuando nacieron sus nietos, pero nunca quiso a Shakira y cuando su hijo Gerard Piqué le fue infiel, lo apoyó. Y se dice que Montserrat Bernabéu está desesperada porque Shakira salga de sus vidas. Pero ahora, que trague y más pique. Es así como sale a la luz la verdadera cara de la suegra de Shakira y el supuesto apoyo que le brinda en las redes sociales será para que Shakira no la salpique en sus canciones. ¿Ustedes qué opinan? Nos gustaría que nos dejaras tus comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Chau.